Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora la policía de Puerto Rico está lista para los días festivos que se avecinan y es que desde mañana jueves sobre 3.500 efectivos estarán dando seguridad en el país hasta el domingo 27 de diciembre según informó el superintendente José Caldero este plan se concentrará en las áreas de alta incidencia criminal y en las vías de rodaje asimismo se reforzará la seguridad en áreas comerciales alrededor de la isla se exhorta a mantener la prudencia a utilizar el cinturón de seguridad y pasar la llave si consume bebidas embriagantes bueno y en plena temporada navideña el municipio de lajas anunció la apertura de nuevos kioscos comerciales como parte de una estrategia para estimular la economía como reaccionaron los comerciantes la respuesta en la siguiente historia fue un pedido especial del alcalde marcos turín grisarri y los comerciantes de la comunidad del poblado de la parguera en lajas los seis nuevos kioscos se suman a los tres de comida que habían sido construidos y a otros 10 que utilizan los artesanos esto va a estar dividido en seis partes que ya estaban adjudicadas allí van vamos a tener una boletería para johnny's boat otra para cancel boat vamos a tener otro local para la piña colada otro para pirarguas nativas artesanales y vamos a tener dos para artesanía los kioscos adicionales cuentan con conexión eléctrica y están listos para comenzar a operar estos kioscos entregados por la autoridad para el financiamiento de la infraestructura viene a incentivar una zona recientemente remodelada a un costo de cuatro millones de dólares para el municipio de lajas esta remodelación ha sido positiva pues aumenta el flujo de personas y ha beneficiado económicamente espectacular la parguera está progresando el nuevo estilo a todo el mundo le ha gustado y tenemos nuevos visitantes nuevos comercios nueva gente le beneficia eso claro que sí mientras más gente venga y alquilen abran más negocios para todo el mundo nos vamos a beneficiar por año estábamos esperando que todo sucediera la parguera la han puesto como un lugar espectacular tanto para para vacacionar para para ir a los calles y sobre todo para pasarla bien aquí en el poblado que se ha abierto las puertas para los comerciantes para que los comerciantes podamos traer un cosas diferentes y ofrecerse al público como una alternativa al entretenimiento y crear empleos locales la apertura de los kioscos es bien beneficioso para nosotros tanto la inauguración en la remodelación de la plaza que nos trae mucho beneficio y para el disfrute de todos los de estos visitantes todo este conjunto lo que ha traído un desarrollo económico bien sustentable hemos incrementado en patentes municipales para un pueblo pequeño 150 mil dólares lo que representa una un ingreso sustancial cuando en otros pueblos están cerrando negocios aquí hemos tenido ese desarrollo y gracias a eso puede pagar el bono y cientos de niños viequenses disfrutaron de un día familiar y de juegos tradicionales como parte de una actividad organizada por la oficina de la primera dama el gobernador alejandro garcía padilla participó del evento que también se celebró en culebra el análisis familiar tuvo peso en la decisión del gobernador antes de anunciar que no iría a la reelección por supuesto hubo mucho peso en la en los consejos de mi familia de mis hermanos todos por supuesto le pregunté a mi mamá cuál era su opinión y a mi esposa incluso hablé con mis hijos estamos muy satisfechos con la con la labor realizada pero llega un momento de la vida pues que uno tiene que evaluar y ver qué es lo más conveniente por el bien de la familia por el bien del país por el bien de todos así que para nosotros yo yo me siento súper orgullosa de haber ocupado esta posición y de verdad que todo el trabajo que se ha realizado se ha realizado con mucho amor o sea que fue una decisión donde en la opinión de la familia fue muy muy importante unida a otras consideraciones de mi función propiamente como estas expresiones se desarrollaron en el municipio de vieques donde cientos de niños disfrutaron de un día de juegos familiares en una actividad originada por la oficina de la primera dama y que contó con el respaldo de varias agencias de gobierno también el municipio de culebra recibió la visita del gobernador y su esposa en un evento similar y espectacular para los niños los rostros de ellos lo dicen todos están muy contentos he podido hablar con ellos mismos y así lo han lo han ilustrado muy contento con la actividad algunos viequenses brindaron su impresión sobre la actividad familiar está muy bien organizado y eso yo lo felicito de verdad verdaderamente lo felicito está bien bonito y el municipio de vieques debe ser un lugar para seguir siendo visitado por los turistas y por la comunidad de la isla definitivamente bien que es un paraíso para cualquiera que quiera venir por ahí bien que el sitio número uno se vino con los nietos para acá venimos acá a disfrutar un ratito con los nietos gracias a dios bien todo en familia a solicitud de noticias 24 7 informa el gobernador brindó un saludo navideño en la víspera de nochebuena exhortarles a valorar la verdadero significado de la navidad y es que no solamente la conmemoración del nacimiento del hijo de dios es lo que eso significa y lo que tiene que significar en la transformación de la vida cada uno de cada una de nosotros de precisamente establecer prioridades y de trabajar para hacer siempre más leales al futuro que al presente esa es el significado de cada navidad y tiene que ser un llamado un llamamiento a cada día en nuestra vida a compartir las en familia hemos logrado ya dos años corridos sin fatalidades por varas perdidas los exhortamos a que de nuevo que no haya varas al aire en la despedida de años en ningún momento mientras en los predios de la plaza de vieques había un ambiente tranquilo y sus comercios marchaban a ritmo normal el parque pasivo recreativo la esperanza fue el punto de encuentro y diversión de cientos de familias y niños como antesala a la navidad para ver estas y otras noticias visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter y